El poder de Laura Sarabia y el gobierno de pacto. El 2023 termina con un gran balance para Laura Sarabia, mano derecha de Petrum. A pesar de los escándalos que protagonizó este año salió del gobierno y en menos de tres meses regresó como directora del DPS con cuero y una chequera billonaria. Hoy es la funcionaria más poderosa del ejecutivo sin importar que está llamada a interrogatorio el próximo 18 de enero. Sin embargo, a otros que están por debajo de Laura y que también se vieron salpicados por los atropellos contra Mares Bismesa no les ha ido tan bien como a ella. Hay varios policías presos. El coronel Carlos Peria, jefe de protección del presidente, fue imputado. El coronel Oscar Dávila está muerto y Mesa lleva unos seis meses bajo protección de la fiscalía sin poder salir ni trabajar. Y el dinero que Sarabia le debía por su trabajo y que fue consignado a una cuenta oficial todavía sigue en manos de un juzgado. Razón tiene un ex ministro del gobierno Petro cuando le dijo a Semana, Laura es el gobierno de pacto.